Mónica Chávez es la gran ganadora. Y también es momento de recordar cuántas libras ha perdido nuestra queridísima Jenny. Por favor, producción, cuando desea, póngame esta claqueta ganadora al aire de nuestro tercer lugar del Gran Reto Baja Talla. Cuando deseen, por favor. Estamos a la expectativa. Jenny empezó con un peso de 280 libras. Hoy en día, 251 libras. Esta mujer ha perdido 29 libras, señores. Y porcentaje total, 10.57%. Ahora, señores, todo el público, más de 15 puntos de rating. Qué locura, por favor, producción, cuando desee, póngame la claqueta de Nila. Nila, directa de la Academia de Modelaje de aquí. Nila vino con un peso inicial de 264,66 libras. Y peso actual 234. Esta mujer ha perdido 30.48 libras. Por décimas, señores. Por décimas. Perdón si grito, pero es la emoción. Ha perdido 11,55%. Porcentaje total perdido. Como ustedes saben, gracias al gimnasio Tauros, mi querido Johnny Macías. Gracias por tu sensibilidad. Le da un premio a mi querida Jenny. De tres meses gratis, señores. ¡Bravísimo! Mientras Johnny firma este gran premio, mi querida Nila no se va con los brazos vacíos. Gracias, Johnny. Yo te ayudo. Estamos a pocos minutos de finalizar esta gran final. Y mi querida Nila se lleva seis meses gratis. Para que reafirmen el compromiso de seguir ejercitándose. Esta es la gran final de esta gran edición. Ale. Y gracias a toda la audiencia, a todo el público de En Contacto. Gracias de verdad por su confianza. Vamos a ver nuevamente el de la ganadora de Mónica Chávez. Por favor, coloque en pantalla producción el resultado final de todo su progreso. ¿Con qué peso inició y con qué peso se despide hoy de esta competencia? Mónica ingresó con 184.80 libras y su peso actual es de 152.22 libras. Quiere decir que perdió 30.58 libras en total, dando un porcentaje de 15.9. Extraordinario trabajo, Mónica. Y por eso tú te haces acreedora a este gran premio. Una caminadora y un año de gimnasio en el Tauro. Valorado en 3.500 dólares. Felicitaciones, Mónica. Aquí estamos plasmando realidades. Aquí estamos haciendo sueños creíbles. La caminadora y tu año de gimnasio, Mónica. Todo valió la pena.